Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. En esta nueva solución voy a hablarles de la diferencia entre arquitectura de 32 bit y 64 bit. Sin más, vamos con la explicación. En este caso voy a hablarles de la diferencia entre arquitectura de 32 y 64 bit, que en general se debe tener en cuenta para instalar en una PC, nodule, lacto, etc. Estos son dos tipos de arquitectura, que básicamente en términos técnicos es más fácil de explicarlo que en términos coloquiales de lenguaje común. Bueno, entonces al terminar de explicar esto se van a dar cuenta por qué por más que uno instale un determinado sistema de partidos funcione más lento o con errores. Bien, entonces continuamos. Entonces si la arquitectura de la placa madre es de 32 bit o en general se lo aparece, se lo nombra como x86 y en el caso 64 bit también se lo nombra o aparece como x64 y en muchos otros casos donde aparece x86-64 es decir que se puede utilizar en cualquiera de las dos arquitecturas. Bien, entonces los de 32 bit consumen menos recursos pero están limitados a la cantidad de programas que pueden manejar al mismo tiempo como así también está limitada por la cantidad de memoria virtual asignada ya que directamente está afectada por la memoria RAM ya que como máximo puede soportar hasta 4 gigas de memoria RAM y la relación de memoria RAM con la memoria virtual está íntimamente relacionada o sea que lo que puede retener y procesar está limitado por esa relación. Y en el caso de la arquitectura de 64 bit es casi infinita la memoria RAM con lo que puede trabajarse o sea que puede tener muchas aplicaciones, programas ajustándose al mismo tiempo y trabajando con los mismos sin saturarse. Y como la relación de memoria RAM con la memoria virtual está relacionada ya que los de 64 bit pueden procesar mayor cantidad en menor tiempo y para que se entienda con mayor simpleza voy a dar el ejemplo de la vida cotidiana por ejemplo si hacemos la relación de una autopista de 20 carriles que lleva un peaje de 32 cobradores de peaje entonces lo máximo que puede pasar a la vez van a ser 32 vehículos y luego esta autopista al continuar esta autopista se congestiona en 10 carriles y no hay alternativas para salir de la autopista entonces va a quedar demorado. Entonces si quieres tener soluciones tan efectivas como estás viendo o video tutoriales de herramientas que día a día uno utiliza y no encuentra solución para poder realizarlo entonces suscríbete y activa las notificaciones para que recibas notificaciones y no te pierdas ninguna de mis soluciones ni video tutoriales de herramientas que uno utiliza el día a día. Pero en cambio si hay 20 carriles y el peaje es de 64 bocas de decoradores de peaje y luego la autopista en 10 carriles también se congestiona pero a la vez hay alternativas para salir de esa congestión que son los llamados memorias virtual y de esa forma se va a llegar al otro peaje mucho más rápido que la de otra que de 32 bocas de cobradores o sea esos 32 bocas de cobradores son 32 bits y los de 64 bocas son de 64 bits y entonces se preguntarán por qué porque en 64 autopistas o 64 bits pasa más información o sea pasa más vehículos y si se congestionan carriles utiliza alternativas para continuar con la misma velocidad y llegar al otro cobrador de peaje mucho más rápido sin demora pero de 32 bits no sucede eso los demás programas que se utilizan en 32 bits se pueden utilizar en 64 bits pero los programas de 64 bits no se pueden utilizar en arquitecturas de 32 bits bien, entonces por lo que si ustedes quieren instalar un sistema operativo de 64 bits en arquitectura de 32 bits no van a poder o sea que el diseño y toda la estructura está relacionada para solo trabajar con 32 bits o sea si comparamos con la autopista si queremos poner 64 bocas de cobro en una de 32 bocas no es posible ya que hay que desarmar toda la estructura de cobro para poder poner de 64 bocas de cobro en cambio si quieren instalar un sistema operativo de 32 bits en arquitectura de 64 bits si se va a poder o sea que la estructura que tiene mayor capacidad y lo único que va a pasar es limitar la velocidad y la capacidad de procesamiento o sea si la relacionamos con la autopista es que de 64 bocas de cobro se reducirá a una de 32 bocas y eso si es posible sin modificar nada de la estructura pero la cantidad de vehículos que pasan se va a reducir por lo tanto como ven hay muchas ventajas al utilizar una arquitectura de 64 bits entonces de esta forma pueden entender lo que es una arquitectura de 32 a 64 bits y teniendo en cuenta esto podrán decidir que sistema operativo pueden instalar y que versión de sistema operativo pueden instalar a su PC, laptop, notebook, etc. espero que les haya servido esta información espero sus me gustas, sus comentarios si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios espero que esta vez te suscribas que activo las notificaciones para recibir notificaciones de los próximos videos que subo semanalmente desde ya, muchas gracias